Arrancamos con Greta, dale. Greta ya está lista, nuestra pomeranian divina, hermosa, princesa de la casa que se vino a desfilar una vez más. Así que con 11 meses, amorosa, juguetona y siempre, siempre a la moda. En su paso por el mundial de mascotas, representó a Francia, ¿se acuerdan? En este caso, hoy viene de princesa, bueno, con su tutu, una bailarina. La cumpleañera, Greta, mi bebé, hermosísima. Bueno, ahí están, pasarela entonces. Vuelvo a Pati, chicos. Nuestras ganadoras volvió a Pati. Le devolvió a Pati la devoradora de Moki. Volvió a la devoradora de Moki. ¿Aguien tiene un lente? Ahí vamos a probar, voy a decir que se va a poner, amigo, su lentecito. Vamos a probarle si querés, ayúdame, solito. Ah, no, pero tiene sombre. Ahí viene sombre. Le rompo de romper. Ay, me muero. La novia, pero de Rizu. Es una belleza. Hola, chiquitita. Bueno, ahora que la cuenta que te vean así paradita. Muy divina. Le rompo a la Yaguanta. Me encantaría que haga así, tipo un paso de ballet. Vamos a ponerla ahí. Dos patas. Si así le cuida a su perrita, ¿cómo le va a cuidar? ¿Dónde está la rubia? Mi amorcita, ahora dale vuelta, por favor. Mírenle a esta belleza. Ahí se le ve, diré. Mi amor. Se pizaró, se pizaró, se pizaró. Va a estar paulando. Ahí está Creta, entonces, visitándonos. Gracias, amigo. Llevarle upa nomás ya sin problema, sacarle el lentecito. Ahí está. ¿Quién sigue después, Oru? Bueno, Júlio. Ah, viene Cooper. Sí. Cooper, digo bien, que es un punk de tres meses. Tengo muy juguetón. Ves pasadas representando a Cristiano Ronaldo. Hoy es nuestro superhéroe. Sí, ama morder las cosas. De hecho, me mordió la mano, pero no fuerte. Es un juguetón nomás. De cariño nomás. Ya había visitado Vive la Tarde. Fue el flamante campeón de hace dos semanitas, si no me falla la memoria. Y hoy viene a competir por el campeonato oficial. Mira, tipo pose de superhéroe. Y se para tipo Ronaldo, ¿viste? Ella es el puh. Sí. ¿Qué, zócalo? ¿Viste? No, ¿sabes qué? ¿Será que se para también? Es un super perro. ¿Se sabe para que está? Mira. Pero mira cómo se pone. Tócalo. Hay marca, hay bíceps, tríceps, peorú. Claro. Bueno, muchas gracias, Cooper. Gracias, chicas. Cerramos este desfile con Marley Pastos. Perdón, pero tiene nombre compuesto, chicos. Marley Pastos. Es una perra de pastor alemán. Hermosa. Tiene tres meses, nomás es una cachorrona súper juguetona. Chona allá. El público la eligió como representante de Alemania en esa oportunidad. Así que volvió con su mami, Mana. Y aquí la tenemos a Marley Pastos nuevamente buscando el campeonato. Ahora ha crecido, mami. Espera un poco, ¿hace cuántas semanas vino? Dos semanas. O sea que estaba crecido. Estaba más chiquita. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro meses, cumple el 24. Ahí nos pasó la data, la dueña. Muchas gracias. Hermosa. Gracias, gracias, gracias. Creta, Cooper y Marley, entonces están compitiendo y ya pueden entrar a votar oro. Así mismo, vive la tarde, PY, están las historias. Ya pueden ingresar ahí, darle me gusta. En realidad es una encuesta. Así que tienen que darle en una sola de los nombres, en una sola de las opciones de la encuesta. Ya sea por Creta, por Cooper o por Marley. Y después vamos a... Qué difícil votación. Mati, este para mí es un empate, chicos. No, ya. Este no se puede, es un empate. Ojalá que sí. Se merecen. Empate de la red. La gente lo decidís vos. Si todavía no nos seguís en las redes sociales, bueno, buena oportunidad también para que nos sigas y puedas ir votando. Ahí estamos entonces ya con nuestro desfile perruno en esta edición de Mía Reconesilla.